El que quiera seguir en su plan de guerra económica y burlarse del pueblo, nos encontrará de frente, de frente, pero de frente. Yo lo he dicho a nivel personal, yo no tengo, afortunadamente, ningún amarre con grupos económicos ni transnacionales. Soy un presidente independiente y del pueblo, independiente, independiente a nivel nacional, a nivel social. No le tengo que rendir cuenta a pelucones, ladronzuelos, ni a burgueses, ni a parásitos. Soy libre, 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 tengo las manos libres, la mente libre, el corazón, del único que dependo es del pueblo. Y así como lo he dicho a nivel personal, lo digo a nivel colectivo, ninguno de nosotros y nosotras, ninguno de nosotras y nosotras, le debe nada, ni le rinde cuenta, ningún pelucón, a ningún burgués, nuestro compromiso con el pueblo. Este es un partido independiente de burguesía, de oligarquía, de pelucones, de oligarcas, de ladrones.